Cuando en algún momento nos despertamos con la noticia, los regionales, de que se separaban nuestros partidos. Claro. Bueno, estamos en contacto con Cristina Cocari, que es una referente nuestra siempre de lo que sucedió y sucede actualmente en la región. Cristina, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos y por acudir a esta memoria hoy, en un día muy particular, porque se conmemoran 46 años de esta emancipación que tuvo, yo no me acuerdo si era muy alegre, medianamente alegre o para nada alegre. Desde algunos sectores por lo menos no lo estaban así, desde otros sí, digo, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo soy madariaguense, hace muchos años que tendría que inventar un término, madariaguense, porque vivo acá desde hace muchos años en forma permanente, pero yo nací en Madariaga. Y en ese momento, a Madariaga no le cayó bien que haya venido un coronel con una regla y haya trazado una línea y haya dicho de acá para allá, de acá para allá. Claro, fue una medida inconsulta de un gobierno militar, pero de todos modos yo considero que en ese momento ya Madariaga no podía seguir atendiendo dos asuntos tan diferentes como es el campo y la playa. Yo creo que hacía falta administradores que cada cual se interesara por las características del territorio que le había tocado gobernar. Así que, bueno, poco a poco... Esa era la excusa, Cristina, la muy buena excusa, un argumento, no una excusa, porque una excusa sería para excusarse de algo, pero el argumento que se utilizaba era que la costa se sentía como una ancla con municipios que no estaban dedicados o no tenían su centro en la costa propiamente dicha, ¿no? Pero cómo se sentía del otro lado, y eso es lo que hablábamos, siendo madariagenses, creo, ambos vos y yo, hemos escuchado distintas voces, ¿no? Del otro lado generó un resquemador importante, municipios como Lavalle, municipios como General Madariaga, que eran desgarrados de sus playas que estaban creciendo en forma aceleradísima, ¿no? Y era una fuente de ingresos también muy importante. Sí, para los pueblos que se quedaron sin su litoral marítimo, fue un recorte de entradas seguramente muy importante. Pero para la administración, digamos zapatero a tu zapato, que cada uno administra un lugar con intereses muy diferentes, como son la playa, el turismo y el campo, la parte rural, yo considero que no fue una mala experiencia. No, que es un momento de llamar, ¿no? Claro, había que generar todo, todo, las instituciones desde su base. Por supuesto que tanto Piramar como Villa Gesell ya tenían sus instituciones como escuelas y, bueno, y había delegaciones municipales. Yo soy de los dos mundos porque nací en Madariaga, vivía en Madariaga en ese momento, pero siempre tuvimos una casita en Pinamar donde pasábamos los veranos. Claro, yo a Pinamar lo amé siempre porque era la parte linda del año, las vacaciones. Claro, claro. Así que, como yo vivía bien y feliz, tanto de un lado como del otro, seguí viviendo de un lado y del otro, feliz. Llegó un momento que me radiqué definitivamente en Pinamar, la historia, las cosas de la vida, como van Jaime, que se abrió el balneario. Sí, me acuerdo. Entonces, en ese momento ya trasladarse era mucho, ir y venir, ir y venir, ir y venir, así que nos radicamos definitivamente en Pinamar. Cristina, con un Pinamar, y quiero que me pintes el Pinamar del año 78 o alrededores, ¿no? Más o menos, no te pido fechas exactas, pero, por ejemplo, ¿qué había en cuanto a salud? ¿Qué había en cuanto a transporte? ¿Qué recordás más o menos de esa época, de ese Pinamar? Yo, del 78, para mí, no fue un corte, el 78, porque yo nací en el 43 y a mí me trajeron acá desde bebé. Había una casita de mi abuelo en la que veraneábamos. Entonces, yo, para mí, no fue un corte, no fue algo diferente, fue la continuidad de la historia. Más adelante, mi papá hizo su propia casa, y ya veraneábamos en nuestra casa. Así que, es como la leona de dos mundos. Yo, para mí, Madariaga es mi lugar de nacimiento, mis raíces, mi tierra, mi familia, mis amigos. Y Pinamar empezó siendo el lugar de recreo, las vacaciones, la alegría, y terminó siendo mi lugar de residencia con una familia feliz. Pero, con un Pinamar, con visitas de famosos, cosas que hoy, en esta transformación que van sufriendo las ciudades, se han diluido, no te digo que se han perdido, se han diluido quizá hoy. Es cierto. Ni te enterás que hay del mundo del espectáculo, del mundo de la política, visita Pinamar. Quizá visitó y nadie se enteró. Y antes era noticia. Exacto. Antes era noticia porque era un Pinamar muy chiquito. Y, bueno, cuando venía una figura... Por ejemplo, nosotros éramos vecinos pegados con Ángel Magaña, en Urimonté. Claro, claro. Ahí en la calle del Tuyú. Y, bueno, la otra... ¿Caracol? No. Caracol. Caracoles, ¿no? En Caracol. Claro, porque la casa tenía salida a las dos calles y del lado de Caracol estaba la casa de Ángel Magaña. De él me acuerdo como un famoso... Claro. ¿Casa que después compró Sandrini? Compró Sandrini, exactamente. Y Malvina Pastorino. Bueno, estamos hablando de gente actual, la gente joven... Hay gente que va a tener que recurrir a internet para saber de qué estamos hablando. Pero, ¿sabés una cosa? Me siento casi del pasado, porque tengo una foto de cuando Sandrini... En una época era habitual que las compras en general se realizaban en General Madriaga. Muchas de ellas, ¿no? Eso pasó durante muchos años. Y me acuerdo, tengo una foto con don Luis Sandrini y señora, yo era muy pequeño, y frente al bazar que tenía mi viejo en General Madriaga, habían ido de compras... Sí, era el gran bazar. Sí, y en ese momento había que... Bueno, era la foto del momento y todos nos... Chapeábamos después con esa foto, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cuestiones... Me imagino en el balneario, Cristina, en el balneario de ustedes, la cantidad de conocidos, famosos, artistas, gente del mundo del espectáculo y de todos los mundos, ¿no? Que nos visitaban, que habrán sido famosos y conviviendo, ¿no? No, no era tanto. Nosotros trabajábamos mucho con el grupo de gente del barrio Golf, que venía y alquilaba su casa en el barrio Golf, entonces bajaba a Barbados justo ahí, y después clientes viejos de toda la vida, pero no recuerdo muchos famosos que hayan aterrizado en Barbados. No, porque eran más del Dorado, de la calle principal, o la posta que estaba del otro lado... Y ayudame a pensar, a ver, en el año 78 o alrededores, ¿todavía estaba la barrera para poder ingresar a Carinó? Y puede ser, creo que sí. Me parece que sí, ¿no? Porque época militar todavía estaba ese filtro que había para poder entrar a Carinó, me acuerdo, ¿no? Sí, sí, te paraba la policía, ahora que no me acordaba yo de eso. Te paraba la policía, te preguntaba... ¿Dónde va? Bueno, como nosotros... Exacto. Nosotros dámamos nuestro domicilio en Pinamar, entonces no había problema. Claro, claro. Aunque viviéramos todavía en Madreaga, no importaba, decíamos la dirección, que en ese momento era Valle Fértil y Río Adavia, y pasaba. Te habilitaba. Eso te habilitaba. Cristina, ¿cómo era en cuanto a la extensión de Pinamar? ¿Hasta qué calle llegaba? En cuanto a las casas, los barrios me refiero, como para tener una imagen un poco más... Bueno, el paseo, para hacer una caminata un poquito larga, cuando yo era adolescente, suponte, qué sé yo, o jovencita en los 60, 70, era salir por la calle del Buen Orden. Sí. Ese era el paseo, ibas al golf, pasabas por el golf y seguías caminando. Nosotros siempre, la casa fue en Valle Fértil y Río Adavia, la casa que mi papá hizo. Sí. Pero antes de eso, estábamos en la casa grande de Tío Gorki, esa que tiene tres plantas. Sí, la que está en La Loma. Sí, en la casa del Tuyú. Claro. Bueno, estábamos ahí nomás en la playa. Después ya nos fuimos un poquito, unas cuadras más adentro, cuando mi papá hizo la casa nuestra. Pero los recuerdos son siempre los de las vacaciones, de la época dorada, de cuando tenés todo el tiempo libre, cuando vas a la playa y que te quemas como un beduino. Es hermoso. Pinamar uno, en este caso, uno lo relacionaba con lindas épocas, con lindos momentos, ¿no? Pero hubo mucho esfuerzo, gente que le puso muchísima impronta y mucho trabajo, ¿no? Con la siembra de todo esto. Claro, aperturas de calles, mantenimiento del sistema. De hecho, abrían las cajas y armaban los jeeps y los traían manejándolos. Desde Buenos Aires hasta acá, claro. Y claro, por ejemplo, Gorki traía una, Tolstoy traía otra, Darwin traía otro, y el Vasco y Chávez, no sé si te acuerdas de él, traía otro. Claro. Pero primero había que sacarlos de las cajas y armarlos. O sea que iban mecánicos que volvían en los jeeps. Así empezó la sistema de... Esa no la tenía, ¿eh? Esa no la tenía. O sea que todavía debe haber en algún taller, en algún desarme, piezas de esos vehículos que vinieron en ese momento, ¿no? Acá por la zona. No, no tengo idea. Eran Jeep Willys los primeros. Y pero viste que los fierros duran para toda la vida. Claro. Eran... andaban por los médanos, era una maravilla. Una vez, Tío Gorki, haciendo una demostración para venderlo al Jeep, porque a él le importaba todavía, acá no se fabricaban, y haciendo una demostración se lo puso de sombrero. Un accidente que no pasó nada, pero pudo haber sido grave. Bueno, ni más ni menos que lo que pasa ahora, ¿no? Fíjate que ahora pasan las mismas cosas con los médanos, sigue siendo para expertos el tema de la arena, ¿no? Dos lugares emblemáticos de Pinamar, hay muchos más, por supuesto. Hacenos alguna referencia a lo largo del tiempo. Uno, el Hotel Playas, y otro, Pucará. ¿Qué nos podés contar? Bueno, el Hotel Playas estaba a dos cuadras de la casa nuestra, de la calle Tuyú. Había a veces desfiles de modas, fiestas, bailes, y como nosotras teníamos 14, 15, 16 años, 17, éramos muy metidas y nos íbamos. Claro. A todas las fiestas, a los desfiles de modas, todo, íbamos porque estábamos a una cuadra y disfrutábamos de todo lo que sucedía en el hotel. Y todo sucedía en el hotel, porque era lo que había. Me acuerdo de las primeras incursiones, las primeras no, sino las incursiones que hacía el padre Carlos, el padre, ¿cómo se llamaba el padre Carlos de Madariaga? Silvestre. Silvestre. Silvestre, el padre Carlos Silvestre, un tano divino, que nunca había perdido su acento, y venía en un Citroën, en un 12B, que tenía las puertas, me acuerdo, atadas con una soga, atrás para que no se le abrieran. Era comiquísimo. Pero bueno, él era el cura que sabía asistir misa acá en Pinamar a veces, cuando no había cura fijo, ¿no? No, no había todavía párroco acá. Y la iglesia era más chiquita, era una sola nave. Y venía, el padre Carlos venía a dar misa. Pero cuando decís se bailaba, ¿se bailaba o se estaban mirando nada más? No, no. Ponían música, eran discos, por supuesto. Y era la época, te estoy hablando, era la época del rock. Ajá, claro. Cuando yo era jovencita. ¿Qué escuchaban Elvis? Elvis, ¿cómo es? Los cometas. Ah, Billy Halley y sus cometas, claro. Sí, claro, claro. Y sus cometas. Y a veces venía la parte romántica y estaban las King Cole. Los tragos en sirenela. Ah, King Cole, claro. Qué lindo. Bueno, ahí se aprovecharía, Cristina. Pero no. Con los lentos. Esa gente era mayor. Ah, ahí viene el tema. No, no, no. Nosotros íbamos al Club de Pesca porque éramos, la época en que yo te estoy hablando del Club de Pesca, yo tenía entre 14 a 16, 17 años, no más. ¿Sabés qué me acuerdo, Cristina? Entre el cine de Pinamar y el Club de Pesca había como una especie de espacio y era, había una pista de patinaje. De patinaje, sí. Claro, había una pista de patinaje. Uno metegó y una pista de patinaje. Era muy divertida. Vos te llevabas los patines con botitas. Y si no, también te alquilaban. Claro, también te alquilaban. Te alquilaban la pista y te alquilaban los patines. Los golpes que nos hemos dado. Claro, los moretones, ¿no? No, no, no. Claro. Mucha época de playa y vole y hasta el atardecer en esos veranos. Totalmente, todo, todo era playa. Estábamos en la calle Tuyo, a una cuadra del mar. Entonces era venir a casa a comer o a tomar algo, si andabas con hambre, cualquier cosa, porque nosotros éramos jovencitas. Te voy a traer otra pintura mental. A ver si recordás el tecito y las tortas en Atik. ¿Vos sabés que no me acuerdo yo? ¿En serio? Ese lugar privilegiado sobre Avenida Bunge, ahí cerca del hotel Arenas, ahí pegado al Hotel Arenas, por ahí por esa zona era. Sí. Que después se prendió fuego. No sé si no está... Sí, me acuerdo, pero yo era muy joven. Era de una mujer extranjera, me acuerdo. Claro, pero era gente más grande que iba a ese tipo de reuniones. Me pongo mal, me pongo mal con lo que me decís. Porque yo me acuerdo, Cristina, me pongo mal. Yo me acuerdo... Que vos ibas. No, yo me acuerdo haber ido, me acuerdo haber ido en alguna época de muy chiquito, ¿no? De muy chiquito, me acuerdo. Bueno, pero habrá sido después, eso duró mucho. Seguramente, seguramente. Nosotros íbamos al Club de Pesca, que ahí ponían grabaciones y bailábamos, y había que ir medio temprano para tener una mesa, porque si no tenés que estar parada. Claro, claro, claro. Pero era muy lindo el Club de Pesca. Después vinieron los restaurantes, algunos muy conocidos, el restaurante Caminata, después mucho después ya, pero ahí sobre Júpiter, lo de Caminata, ¿no? Sí, sí, después estaba el doctor Boki, que tenía sirenela, y era un restaurante, pero de noche se bailaba, pero eso era la gente más grande. La armonía de Omar Púa. Ah, sí, el restaurante. Sí, sí. El restaurante La Armonía de Omar Púa, que fue el primer cartero de Piramar, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, recuerdos re lindos de aquel pasado que hoy está festejando, de la segunda etapa, podría decirse, en conjunto con otros municipios, estos 46 jóvenes años, ¿eh? Claro, de cuando fue la escisión entre Madariaga y Piramar. Sí. Y Piramar y Villajera, ¿no? Hubo también una transición hasta el 83, que vinieron las elecciones, y fue electo el primer gobierno democrático, asistido por don Pedro Actis Caporales, fue el primer intendente del régimen democrático, ¿no? ¿Vos te acordás quién fue el primer secretario de gobierno? El primer secretario de gobierno fue Jaime, mirá. El primer secretario fue Jaime Linares. Mirá, mirá, mirá. Parte de la historia, ¿eh, Cristina? Bueno, gracias por estos minutitos de recuerdo. Volver al pasado, esa película que uno tiene ahí llena de tierra, archivada, pero que es tan lindo recordar, ¿eh? del Piramar de antes. Cristina Cocari, gracias. Sí, Raúl, siempre es lindo. No, gracias a vos. Un abrazo y cuídate. Son recuerdos hermosos. Hermosísimo. Gracias y feliz día. Un abrazo. Igualmente para vos, para todos. Bueno.